¡Ele! Mientras dormías cantabas, un día para adormecerte Mientras dormías cantabas, un día para adormecerte Ahora que de ti estoy lejos, te sigo yo recordando Ahora que de ti estoy lejos, te sigo yo recordando Y aunque no tengo tu amor, siempre te sigo cantando Y aunque no tengo tu amor, siempre te sigo cantando Mientras dormías cantabas, un día para adormecerte Mientras dormías cantabas, un día para adormecerte Tu pelo negro acariciaba, siempre al hacerte dormir Tu pelo negro acariciaba, siempre al hacerte dormir Ahora acaricio las aguas, que me separan de ti Mientras dormías cantabas, un día para adormecerte 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 Mientras dormías cantabas...